Antes que descubra el corazón Te advierto que no tengo cogeridas Que mi pasado se jodió por hablar Y necesito borrarla de mi vida Antes que termine esta ganancia Y espero que tu me extrañice a ti Te adiós y me extravas de dolor Estas ganas como eres de mi cuerpo Y la noche es más único a un nacimiento Te adiós y me extravas de dolor 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.